Y a esta hora vamos a enlazarnos hasta la sala de redacción con el periodista Antonio Valladares. Él nos tiene detalles de un nuevo hecho de violencia registrado en el municipio de Mexicanos. Adelante Antonio, bienvenido. Así es, buenas tardes. Y precisamente en Mexicanos fue donde se registró este hecho de homicidio, un atentado contra un empleado de una empresa que se dedica precisamente a transportar personas básicamente de taxis. Julio Román Rojas, de 52 años, es la víctima quien desde hace más de seis años trabajaba en este rubro del transporte. Aún no se ha deducido cuál sería el móvil del homicidio, pero las investigaciones están avanzando. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el jefe de la delegación de Mexicanos. Escuchemos a continuación las declaraciones que nos brindó. Una hipótesis podría ser alguna rencilla, porque aquí operan también taxistas piratas. Podría ser renta, podría ser alguna rencilla con algún conductor de esos taxis piratas. Aquí estos operan, estos señores operan desde hace muchos años esta taxis pirata. Y en los lugares donde hay puntos de taxis piratas están atacando a los señores que tienen ese negocio. Y pese a los informes que han dado las autoridades con la baja de homicidios, específicamente en ese municipio de Mexicanos, los hechos de criminalidad siguen avanzando. Como recordamos, en enero, por ejemplo, se registró también un repunte en la criminalidad cuando otros cuatro taxistas fueron asesinados. Y en ese punto, donde esta persona esta vez murió a causa de los impactos de bala que le ocasionaron estas personas que lo atacaron, pues también se había registrado la muerte de otros dos empleados de esa misma empresa. Escuchemos a continuación las declaraciones. Días anteriores han habido ataques contra taxistas piratas ahí en la colonia de La Llaníra, sobre la calle que va hacia Itutepeque, hace aproximadamente 15 días también hubieron ahí unos homicidios, de unos, de unos, de un cargo, hubieron dos oficinos. Entonces, en esta zona, aquí operan mucho las pandillas, las OTR y las EMS, pero por el momento desconocemos el móvil del... Y por este hecho, ya se registra la captura de al menos tres presuntos miembros de la estructura criminal que opera en esa zona específicamente. Veamos. Veamos que hay tres personas capturadas. Estos son de la pandilla de La EMS. Sí, porque iban corriendo hacia el sector de La Montreal. Y todo ese sector hasta el periférico es dominio y predominio de la pandilla de la EMS. Se dice que iban a bordo de una moto también. ¿Se desmiente eso? ¿Sólo era el vehículo? No, el vehículo sí está decomisado, pero desconozco. Es un Toyota Corolla color blanco. Además, se decomisó un arma 9 milímetros, pues, con la que precisamente atacaron a la víctima. Nosotros, por supuesto, le estaremos presentando un informe completo en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Compañeros. Antonio, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.